El detalle es buscar cómo reconocer mis vecinos, quiénes son, y sumar, si son seres comunes. Ese es así el detalle. ¿Ustedes son los seres comunes? Sí. Ok. ¿Me puedes? Nosotros en finales estamos intentando la negociación porque voy a ir hablando de algunos temas distintos, como no va a sentirse. Vamos a poner con el ejemplo. ¿Me gustaron ser los primeros? ¿Predivos o primeros? ¿Predivos o primeros? ¿Ustedes? ¿Ustedes? ¿No parecían que les gamos de los que se usan? Igual el personaje es un ejemplo de ejemplos. ¿Ustedes los dientes? ¿Ya vimos una persona con alguien? ¿En el café? ¿No lo haces? ¿No lo haces? ¿Ustedes? ¿Ustedes? ¿No lo haces? ¿No? ¿No pareció? ¿No? ¿No? ¿Ya pudimos reconocer los vecinos? ¿Sí? 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 ¿Quién nos haces? ¿Cuál será la que no es? ¿No? ¿Cómo no lo haces? ¿No? 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 No. ¿No? ¿No? No. La segunda salta más. Lo es parte delChat. es un poco más difícil más que todo siempre está en la casa de edad ¿y usted? ¿y usted? ¿y usted? ¿y usted? bueno, si estamos ya empezando pero yo creo de una forma crear el arreglo y bueno falta diferenciar cuál es el lugar y localizar lo que pasa ahora me voy a pedir algo ¿está usted? me voy a pedir algo ya ha terminado los primeros 45 minutos entonces lo que va a hacer es el código que tienen ahorita lo van a borrar ¿sí? ¿sí? la clase que tengan toda la clase que tengan si puede ¿qué importa? la clase el libro de la que ya 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 le 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 Ira le sini Gracias.